de acuerdo pues yo creo que puedo comenzar con la construcción de la torre del hechicero pero antes de comenzar quiero realizar un pequeño experimento que dependiendo de cuál sea el resultado es posible que lo aplique a algunas de las construcciones entonces en primer lugar voy a sacar de aquí las herramientas que nos permiten hacer cableados y demás así como un par de teletransportes tengo por aquí un par de interruptores pero voy a comprar dos palancas por ejemplo y con esto yo creo que tenemos suficiente para realizar el experimento es algo que quería haber probado fuera de grabación en varias ocasiones pero siempre se me pasaba y por lo tanto voy a aprovechar ahora porque creo que puede ser además interesante también para que lo veáis vosotros ya que si funciona como espero o de alguna forma similar estará genial como digo para utilizarlo en algunas construcciones es un pequeño truco quizá si funciona como creo vale por ahí en su momento cuando estuve experimentando deje cables para cesar los voy a quitar que queda un poco feo ahí estamos entonces consiste en lo siguiente cuando nos teletransportamos de una placa a otra generalmente no hay ningún problema de por medio no pero si ponemos unos bloques en medio que ocurriría es decir voy a aparecer aquí encima lo cual estaría genial voy a aparecer en el interior de los bloques lo cual supongo que daría igual si me dejan salir me voy a quedar atrapado todo ese tipo de cosas quería probarlo también si va a funcionar habiendo bloques por encima entonces por ejemplo así y así correctamente y por aquí mismo por ejemplo colocamos la palanca bueno no quería colocarla y quería colocarla un poquito más hacia la derecha si es posible a ir al punto exacto lo que pasa que la maldita garra ataca demasiado rápido y ahora colocamos el cableado así mismo no quería colocarlo de ese modo pero bueno ha salido así pues así mismo y así entonces vamos a probar primero así vale aparezco en el interior de los bloques y me puedo mover ligeramente el interior puedo salir si puedo salir perfectamente y si hago así ajá puedo volver también y qué pasa si pongo más bloques por encima cuál es el límite es justo tres es decir con dos puedo con tres no vale pensaba que esto no iba a funcionar que no nos iban a dejar hacerlo qué específico no que sean justo sí pues justo con dos puedes pero si son tres ya no aún así sigue siendo interesante porque en este caso es de día y se ve bastante aparte por aquí creo que no hay muro no no hay pared pero si yo pusiera pared de hecho voy a probarlo ahora muy rápidamente creando por aquí una pared de este material mismamente de tierra así mismo y así vale como este día lo que comentaba se ve bastante bien pero de noche quizá no se vea tanto la placa de teletransporte incluso si la pintamos de un color oscuro todavía se verá menos de modo que queda un poco oculta y si hacemos encima así bueno aquí quizá se nota un poco más por la diferencia de bloques pero pero no queda mal y afecta de algún modo o o o o o vale así de una falsa alarma pero a la vez no lo ha sido porque eso me ha permitido descubrir que si colocamos un bloque tal que así vale si no funciona si es en diagonal no aparezco directamente en una posición que no debería de acuerdo y si es así vale no sé si os habéis fijado pero dependiendo de donde me coloque en la placa de presión perdón la placa de teletransporte como queréis llamarlo el teletransporte en sí aparezco en un punto u otro del otro elemento y antes ha ocurrido así es como tiene que ser vale parece con algunas configuraciones de bloques en diagonal sí que aparecemos en la guau 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 igual estoy jodiendo el juego eh estoy rompiendo el juego estoy rompiendo el juego pero creo que es muy interesante a mí personalmente me está gustando el experimento porque a esto se le puede sacar partido sí o sí es una pena que no encuentro la configuración adecuada para aparecer siempre en la superficie pero yo creo que sería algo así sí tiene que ser con diagonal hacia arriba de modo que como que nos empuja vale pues mira ya sabemos cómo hacer para que funcione y que nos saque directamente de esa posición y si hacemos así vale en este caso así que me quedo me quedo en medio a menos que me vaya a los lados y si me quedo en medio y luego me muevo ocurre exactamente esto se vuelve el juego loco y lo bugueo vale de acuerdo pues sigue siendo así me gusta el resultado no esperaba que fuera así del todo sí que esperaba que nos teletransportará a esta placa pero no esperaba que pudiéramos pasar de esta a la otra en sentido inverso pero sí sí que se puede mientras haya dos bloques por encima como máximo de acuerdo pues experimento vamos a decir que ha salido correctamente mejor de lo que esperaba por un lado y peor por otro porque pensaba que íbamos a aparecer siempre encima pero bueno tampoco molesta para nada mierda quería haber probado una cosilla más pero bueno tampoco es importante supongo que si ponemos más bloque simplemente venga muy rápido muy rápido lo siento por repetirlo pero creo que eso también es importante y se me ha pasado con con la emoción de que el juego reaccionara raro y como tampoco se tarda mucho vamos a recolocarlo y esta vez ni siquiera lo voy a recoger voy a dejar tal cual y me piro de la zona y continuamos con lo de la torre para no perder tiempo pero si la siguiente prueba sería esta que de hecho voy a cortar este árbol me da un poquito de pena porque estaba bien puesto pero vamos a alejarlo así hasta aquí y así entonces la otra prueba que quería hacer es esta y es vale no puedo pasar hacia abajo a través de este al otro pero qué pasa si coloco más bloques por encima por ejemplo así me puedo mover pero no puedo salir porque son tres más uno si quito de encima sí que puedo salir vale pues esa sería un poco la limitación de dónde podemos salir y dónde no simplemente cuando nuestro personaje se teletransporta ese bloque se queda digamos como atravesable hasta que salimos de él pero con el límite de tener solamente tres ahí podemos escalar como quien dice aunque estemos limitado por encima vamos como subiendo posiciones y qué pasa si hago así vale en este caso me he salido vamos a ponerlo así ok bueno pues más o menos he comprendido cómo funciona todo creo que eso lo utilizaré en alguna construcción específicamente diréis por qué lo haces ahora porque quería utilizar o probablemente en la torre del hechicero este pececillo creo que no lo tengo no entonces vamos a dejar esto en el cerdito y nos vamos al tema más que nada porque no sabía cómo podría hacer para acceder a la torre y que quede más o menos bien podríamos hacerlo volando podríamos hacerlo con cuerda con una cadena con escaleras cualquier tipo de elemento similar pero me gustaba la idea de un teletransporte directo desde algún punto un poco medio oculto y que estuviera el teletransporte bajo tierra por ejemplo y que esté funcionando continuamente con un repetidor y cada vez que pasamos por ahí llegamos a este punto eso estaría genial pero bueno ya veremos cómo lo hago la cuestión es que me ha gustado cómo ha resultado el tema entonces lo utilizaré sí o sí para alguna cosa de modo que para la torre de mago o la torre del hechicero quiero que sea bastante alta no muy ancha más bien digamos delgadita o finita y luego aparte que acabe en pico un poco una forma bastante clásica podríamos decir en cuanto al material que voy a utilizar me gusta cómo queda este tipo de bloque de piedra un aspecto así como medieval rústico que creo que queda bastante bien y más si lo pinto algún color llamativo pero en este caso voy a probar con los bloques que aparecen como material en las islas flotantes en los edificios que aparecen allí exactamente estos de aquí he estado recogiendo un montón de diferentes mundos lo cierto es que en cada mundo hay pocos de modo que cuesta bastante pero por otro lado cuando tienes las alas y eso no te cuesta mucho encontrar las islas en mundos pequeños así que he conseguido algunos bloques no sé si serán suficientes pero bueno espero que sí también tengo por aquí libros para otro uso que voy a darle después así como runas arcanas o pared de runas arcanas que simplemente se le compraba al mercader ambulante y algunas ropas por aquí que posiblemente se las pondría algún maniquí para decorar entonces como decía una torre no demasiado ancha no tengo ningún plano hecho previamente de cómo va a ser es un poco a ojo como la voy a hacer algo que sí que voy a tomar como referencia es que los libros esos son para hacer librerías y en muchas mitologías así de mundos fantásticos los hechiceros suelen ser gente como un poco despistada casi como un poco dejada se centran demasiado en los estudios de la magia y suelen ser algo desordenados o no le dan tanta importancia a tener su zona de trabajo tan ordenada o tan práctica no entonces voy a seguir un poco esa lógica y voy a construir de modo que debería tener por aquí una librería de las del infierno si no me equivoco aquí tenemos una de la mazmorra pues me sirve por ejemplo entonces un poco la lógica va a ser que va a ser una torre muy alta por el camino de su vida digamos o por la ascensión de la misma vamos a tener librerías a ambos lados de diferentes tipos como indicando que hay conocimientos de todo tipo de diferentes culturas o ambientes y demás y luego en la parte superior va a haber una habitación que va a ser la del hechicero en sí con su cama y algunas runas quizá de pared por el resto de la torre voy a utilizar posiblemente este tipo de pared y algo que quería experimentar también es el tema de pintar estos bloques que de por sí me gusta mucho como quedan así con este efecto interior digamos e incluso así también quedan muy bien pero supongo que no quiero que sea demasiado ancha así que dos será suficiente entonces debería experimentar colores y creo que podría quedar bien el color negativo la pintura negativa no sé cómo quedará pero creo que podría ser una buena opción así que vamos a comprar un poquito sin colocar aquí en la garra con mucho cuidado vale aquí tenemos pintura negativa sólo un poquito para experimentar y otra opción que se me ocurría en lugar de utilizar estas paredes por ejemplo estas de estrellas como indicando que es un lugar que está en un universo paralelo o simplemente una dimensión aparte si una dimensión aparte podríamos decir no esto no esto quedaría mejor como que la torre está al margen del tiempo y el espacio vamos a decir eso me gustaría bastante entonces voy a probar después de hacer la base de la misma poniendo ambos tipos de paredes este y este otro y creo que estaría bastante bien y como además nos tendríamos que teletransportar para entrar pues quedaría muy bien en mi opinión entonces vamos a probar con la pintura negativa como decía vale pensaba que iba a quedar peor me gusta bastante el efecto si que queda bien no sé si me gusta más o menos todo hay que decirlo pero mola bastante voy a probar una cosilla más que sería pintura roja por ejemplo que tengo por aquí de color intenso que simplemente es juntando dos pinturas rojas y vamos a ver como quedaría vale no queda mal pero queda demasiado 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 intenso y la normal supongo que será muy parecida pero un poquito menos intenso si que me gusta como queda el color negativo yo creo que lo voy a utilizar pero bueno eso lo dejaremos para luego primero hacemos la construcción y después ya probamos que pinturas utilizar entonces con las librerías como decía voy a calcular un poquito la anchura de la torre de modo que voy a quitar esto de aquí vale se ha bugueado el cofre esto ocurre a veces creo que ocurre cuando lo colocas al lado de una antorcha o bien una puerta no suele ser habitual pero a veces ocurre y lo que no recuerdo oh 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 esto si que es raro no solo se ha bugueado sino que lo de dentro sigue estando vamos a eliminarlo lo primero antes de nada me lo podría quedar pero no voy a hacer trampas esto ocurría sobre todo en parches anteriores que podían aparecer cofres así cuando se generaba se generaba el mundo y al destruirlos como en este caso obtenías más solo que esta vez si que está siendo rarísimo porque es como que está en cuatro partes o algo así y esto se supone que lo habían corregido en uno de los últimos parches creo que fue el 1.2.4 en concreto creo que las notas del parche indicaban que habían corregido este problema pero parece ser que no como digo creo que ocurre simplemente de forma aleatoria en algunas ocasiones y en concreto al poner al lado antorchas o puertas y salir del mundo y volver a entrar o cosas así no sé cuáles son las condiciones exactas pero algo así es y como veis pues podríamos utilizarlo para duplicar objetos o simplemente vender los cofres que obtenemos y sacar dinerito pero como soy un tipo justo y no me gusta aprovechar los bugs voy a tirar lo que he obtenido que ha sido eso los cofres adicionales y los objetos que ya los he tirado entonces ¿por dónde íbamos? sí que me ha dejado esto un poco despistado y vamos a hacer la base de la torre entonces va a estar flotando las nubes de modo que vamos a tomar como referencia tres bloques centrales yo creo vamos a cambiar esto por aquí así y así me voy a poner por cierto al coleguita para que me defienda mientras vienen por ahí capullos y voy a cerrar las puertas que siempre me las dejo abiertas y luego de repente se me muere algún NPC en el momento menos adecuado justo cuando necesito sus servicios o algo así vale entonces cerramos por aquí y ahora sí vamos a poner tres así y diría que ahora serían uno dos tres ajá cuatro y cinco quizá demasiado pequeña ¿no? mmm tres más me permitiría colocar el doble de librerías no sé si sería demasiado ancho pero vamos a ver cómo quedaría sería tal que así y aquí serían uno dos tres cuatro cinco seis más más los dos del muro yo creo que quedaría más o menos bien en cuanto a la anchura los tres centrales para subir y esto aquí en plan montones de librerías como digo en plan biblioteca del conocimiento y de la magia esa sería un poco la lógica de este edificio sí yo creo que así está correcto colocamos aquí la antorcha de referencia y las librerías en los extremos hay un montón de tipos diferentes de librerías no sé exactamente cuántas tendría que revisar la wiki del juego pero bueno con cada tipo de madera con cada tipo de casi de cada material no de todos ellos pero de la mayoría incluso de cactus se pueden hacer así que tendría que hacer no todas porque no van a entrar la torre va a ser alta pero tampoco demasiado porque si no ya nos adentramos en la zona del espacio digamos donde la gravedad cambia donde pueden aparecer los wyverns que puede ser un problema porque si atacan al hechicero se lo cargan fijo entonces el tema de la nube lo arreglaré después de momento solo es así un poco de referencia y ahora viene el momento de construir lo demás vamos a dejar por aquí el cofrecito perdón este de aquí de hecho vamos a borrar eso para que no quede ahí y no haya dudas de que lo recojo después o algo raro que tampoco es que afecte mucho pero bueno y esto lo podemos dejar ya por aquí así mismo vale yo creo que de este modo puedo hacer la construcción correctamente de acuerdo entonces lo he dicho vamos a ascender un poquito a ojo no sé cuán alta va a ser pero lo he dicho más o menos hasta una altura que así de primeras quede bien a ojo la parte superior va a acabar en un tejado que sea en punta me planteaba utilizar las tejas de dinastía pero el problema de esas tejas es que si haces una forma como muy en punta no va a quedar del todo bien porque van a quedar como con la forma esa finita y si las pones en diagonal no puedes hacerlo tan en pico queda muy triangular es un problemilla quizá que puede ocurrir en las construcciones de este juego que o bien optas por el estilo de pixel art digamos es decir pixel a pixel cuadrado a cuadrado o bien si quieres utilizar una diagonal tiene que ser una forma muy concreta totalmente triangular más alto todavía entonces lo de la parte superior lo que es el tejado me va a costar un poco yo creo decidirme diría que un poquito más vale posiblemente venga de vez en cuando algún wyvern pero mientras no se carguen al hechicero para mi es suficiente que es un poco el peligro principal en teoría al poner yo una pared artificial debería reducir su aparición un poquito más por ejemplo diría que hasta aquí pero no sé muy bien cómo afectará eso con estas criaturas voladoras o bien con el wyvern en sí que atraviesa bloques no sé si sigue las mismas normas que el resto de criaturas pero sí en teoría con la mayoría de tipos de paredes que puede colocar el jugador se reduce la aparición de enemigos e incluso en el interior de las mismas se supone que no puede aparecer ninguno solo que a veces después se cumplen condiciones un poco extrañas y sí que aparecen enemigos pero bueno en general se supone que las condiciones generales son esas quitando algunos bloques concretos que creo que igual sí podrían aparecer en ellos no sé si por ejemplo en los del templo podrían aparecer ¿está esto correcto? sí en teoría sí se me hacía un poco raro a ojo pero supongo que está correcto vamos a comprarlo de todas formas 1, 2, 3 4, 5, 6 vale y 1, 2, 3 4, 5, 6 correcto ¿a quién se han cargado? ¿Kyla? ¿quién cojones es Kyla? de hecho aquí dentro no deberían aparecer enemigos pero sí que aparecen porque están un poquito fuera de pantalla ¿cómo ha entrado aquí? no, no me jodas ha entrado por aquí un enemigo ha dado toda la vuelta y se ha cargado a la enfermera me estás diciendo ¿no? y después se ha desaparecido la madre del cordero no pasa nada porque ahora hay hay una vacante para otra enfermera enviad vuestros currículums pero bueno es un poco molesto entonces esta es la habitación del hechicero en sí si pongo toda la pared de runas creo que va a quedar un poco sobrecargado no queda mal pero me estáis empezando a tocar la parte baja ¿sabéis? ¿no? criaturillas ¿cómo cojo? esto no está funcionando correctamente algo raro está pasando aquí mierda no deben aparecer monstruos aquí dentro no creo que sea por este agujerito pero aquí no deben aparecer monstruos es una pared que he puesto yo se está volviendo loco el juego o algo no sé qué le está pasando pero estaban las puertas cerradas ha aparecido ahí un enemigo justo en medio bueno podría haber sido un espíritu de estos que atravesan paredes pero aún así justo ahí y cuando no estoy ni siquiera del todo en la zona me parece raro pero bueno no pasa nada ya volverán ya volverán no ocurre nada entonces a lo que íbamos así queda bien me gusta como queda pero tanto movimiento igual sobrecarga un poco ¿no? de modo que me estoy planteando poner el símbolo más en la parte central de la habitación y no en toda ella por otro lado sí que queda bien que esta sea su habitación como que es un poco paranoico y está protegiéndose a sí mismo o algo así que también es muy típico de los hechiceros poderosos que se quedan un poco más para allá que para acá un poco subidos vamos a decir no todos ellos pero en muchas mitologías sí que ocurre que demasiada magia es mala demasiada magia no puede ser buena entonces tiene esto como en plan protección de su habitación sí, yo creo que queda bien personalmente me gusta bastante como queda ahí estamos tal que así vale lo voy a poner hasta aquí además y si es posible no me gusta mucho la idea de cómo va a quedar pero lo probaré quizá hacer un hueco aquí en el tejado como una especie de de esto ¿cómo se llama? de... justo ahora no me sale la palabra de desvano o algo similar donde guarda los objetos más poderosos vale en este caso sí que tiene sentido que los enemigos estén entrando y es porque los capullos de los NPCs abren las puertas y los slimes aprovechan a entrar pero bueno vale entonces ¿qué iba a hacer yo? que me hacen perder el hilo con tanta tontería sí, ya sé lo que iba a hacer iba a hacer por aquí unas plataformas de este material y tengo que pensar de qué material voy a hacer el tejado como digo las tejas de dinastía me gustan bastante pero para este tipo de edificio no creo que quede tan bien algo que estaría curioso es que el tejado esté hecho de bloques de slime bloques de gel porque sería que como que está hecho con los restos mortales de algún enemigo un monstruo y como que tendría propiedades mágicas y después lo pinto por encima y creo que no quedaría mal sería cuestión de probar quizá el aspecto de ese redondeado puede chocar un poco pero lo veremos entonces por aquí bloques de slime torre p100.000 así mismo y probaremos como queda y como quedan pintados pero es una opción y como digo eso no sé si hacer un desban donde oculta su artefacto más poderoso o algo así entonces la idea es eso que sea bastante en pico si lo hago totalmente triangular no me gusta mucho como queda va a parecer un lápiz más que una torre entonces me gustaría que acabe más en pico tres bloques así que sobresalga me parece una buena cantidad espero que no sea demasiado